Saludos amigos. Saludos amigos. Tiene escarcha construyendo alrededor de la puerta del congelador del refrigerador. Y su sello se ha separado formando la puerta del congelador. Compruebe si el sello está correctamente. Correctamente. Fallido a la puerta. Saludos amigos. Tiene escarcha construyendo alrededor de la puerta del congelador del refrigerador. Su sello se ha separado formando la puerta del congelador. Compruebe si el sello está correctamente. Fijado a la puerta. Aquí va. Apóstoles higitanos. Tiene escarcha. Encuentro. Tiene escarcha. Paguchi. Tiene escarcha.